El bingo familiar anunciado por Enlace Televisión será una realidad, pero de acuerdo con los empresarios organizadores de los concursos, estos se retomarán en cuanto se concreten aspectos de logística. Mira, nosotros estamos organizando un bingo, el cual lo vamos a transmitir por enlace, por televisión y por las redes. Por problemas técnicos y de logística, pues lo tenemos que aplazar, ¿cierto? Lo vamos a aplazar por unos días mientras completamos todo lo que tenemos que completar, ¿correcto? Las tablas iniciales van a ser gratis, luego van a ser con un valor de mil pesos, pero nosotros vamos a irles diciendo en el transcurso de esta semana qué día arrancamos. Javier Barrios, coordinador de esta actividad, asegura que las tablas gratuitas que ya tienen algunos barranqueños en sus manos serán válidas para el primer día de bingo, tal cual como se había anunciado. Las tablas que nosotros repartimos en la parte posterior no tienen fecha y tienen un inciso donde dice que el juego puede ser aplazado. Sí, la idea principal es nosotros poder entretener a la gente en sus hogares y que jueguen junto con sus familias. El bingo familiar se convertirá en una alternativa para cambiar actividades rutinarias de las familias barranqueñas, quienes podrán disfrutar del bingo a través de televisión o el fanpage de enlace. Gracias. 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 Gracias.